Ey, están a punto de encender un viaje alucinógeno Donde sus siglos vitales serán puestos a prueba ¡Calam Tiki La Chau! Ella tiene una belleza que me atrapa Y poco a poco me lleva otra etapa Otra etapa Ella me lleva, me lleva, me sube, me eleva Se mete en mi sistema Y es una pilora adictiva Algo que activa Se mete entre tus pies Déjame ver lo que te hace tan atractiva Algo que activa Se mete entre tus pies Déjame ver lo que te hace tan atractiva Me lleva en su nota Siento que me soporta Sintiendo piel con piel Besando con su amor Siento que ya Quiero subir los niveles Roca porque se te mantele Deja que tu alma huele Que la nota se eleve Dale, no te pares Dile al DJ que no Que el ambiente es impreso, tú sabes Deja que la nota está Y dale, no te pares Dile al DJ que no Para la nota No te medias que la noche es corta Me gusta como tú se comportas Partiendo la pista del toque Es una vida no atractiva, algo que activa, se me está entre tu piel, déjame ver lo que te hace tan atractiva. Algo que activa, se me está entre tu piel, déjame ver lo que te hace tan atractiva. Me leo en su nota, siento que me sofo. Sintiendo piel con piel, besándonos la boca. Me leo en su nota, siento que me sofo. Sintiendo piel con piel, besándonos la boca. Todo me da vueltas, cuando en mí tú entras, todo desconcentras, y no quieres apiadarte. Y no quieres apiadarte. Siento que me dominas, su pan se asesina, que en mis vidas caminas, y no quieres apiadarte. Y no quieres apiadarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!